El primer caso registrado en nuestro sistema informativo sobre cuerpos en bolsas de basura hallados en Bogotá se registró el 4 de marzo en el barrio Carvajal, donde una mujer dentro de una carreta llevaba el cuerpo sin vida de un hombre de 35 años y lo abandona en un contenedor de basura. El hallazgo lo realizó otro habitante de calle. En esta misma localidad, el 23 de abril, en Costales, sobre el Canal Américas, fueron hallados dos cuerpos, el de un hombre y el de una mujer, que tenían considerables signos de violencia y habían sido lanzados desde un bicitaxi en plena madrugada. El 8 de julio, la comunidad del barrio La Magdalena, en la localidad de Teusaquillo, se estremeció al hallar el cuerpo sin vida de un hombre a tan solo dos cuadras del CAI más cercano. El 15 de julio, en el barrio Santa Viviana, en la localidad de Ciudad Bolívar, una cabeza humana en bolsas negras fue hallada por las autoridades. Se trataría de una de las partes de un cuerpo desmembrado asesinado en el vecino municipio de Soacha. En el norte de la ciudad de la localidad de Suba, el cuerpo de una mujer sin vida en bolsas fue hallado el 2 de agosto. Sin embargo, el cuerpo llevaba cinco días en el lugar. La historia se repite en Kennedy, en el sector de Patio Bonito. El 8 de agosto, dos cuerpos, uno aún con vida, son lanzados de un taxi en movimiento en el Canal Américas. Para que en menos de 24 horas, otro hecho similar se registrara, pero en las cercanías de la estación de Transmilenio Banderas, donde otra persona también resultó herida por pelea entre bandas de microtráfico. Esta semana, el 21 de agosto, el cuerpo de una mujer de 28 años de edad también fue hallado por la comunidad en el Canal Córdoba, en la localidad de Suba, mientras las autoridades realizaban el levantamiento de otro cuerpo que habría sido dejado por una carreta de reciclaje en el sector de La Favorita, en la localidad de Los Mártires, para cerrar un con un total de 12 casos registrados por los lentes de City TV, que dejan en entrevista un problema de lucha territorial entre bandas responsable del incremento del sicariato en la ciudad. Esta tipología de tortura son mensajes delincuenciales, y es que las bandas dejan en espacio público precisamente para que las autoridades se encuentren y para que los otros delincuentes se den cuenta de dónde está esa estructura delincuencial. Embolsar los cuerpos o dejarlos en vía pública es la manera en cómo actúan bandas transnacionales, como el Tren de Aragua y Satanás, que estarían enfrentándose a bandas criminales nacionales, como los Guajiros o los Chontaduros. Cada vez que se tocan bandas muy duras o se les pega en términos de investigación, capturas, judicializaciones, a los eslabones más fuertes de las estructuras delincuenciales de los mercados criminales, ellos empiezan a justiciarse. ¿Cuál es la razón? Que se sacan del tablero de ajedrez los grandes capos, los cabecillas, las personas que dinamizan, por ejemplo, el microtráfico, y empiezan a quedar abandonadas las ollas. En 2023, el sistema informativo registró un total de 32 embolsados en Bogotá. Gracias. 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 Gracias.